José María, y de todos los porteros que conoces, ¿cuál piensas tú que podría llegar? Porque de todos modos el nivel que tú llegaste fue muy importante y últimamente no hay esa competitividad en cuanto a ese puesto en los equipos. La mayoría de los jugadores quieren ser delanteros, quieren o de pronto tomar otro tipo de posición, no necesariamente ser arquero. ¿Cuáles son las características principales que tú ves en los jugadores que pudieran llegar de repente al nivel que tú llegaste? Bueno, creo que se termino de rodear la pregunta que me quieres hacer. O sea, me estás hablando del jugador costeño, del jugador colombiano. Sí, a nivel nacional yo diría, a nivel nacional. A ver, nosotros tenemos en divisiones menores un gran trabajo con los profesores que están allí. El profe Andrés Peláez, entre otros. Y creo que está haciendo un excelente trabajo y bueno, y tenemos arriba que hemos tratado de acercar o hemos acercado al equipo profesional, al portero Sebastián Araujo. Un portero que ya tiene unos 70 partidos aproximadamente, 70, 80 partidos aproximadamente en la B. Eso es un buen número para ya enfrentar una competencia de alto rendimiento. Tenemos a Jaime Acosta. Araujo está en 1,85 de estatura. Costa, Jaime, y tiene un 90 de estatura. Y creo que ahí tenemos dos grandes prospectos del arco en nuestra institución. Pensamos en esto, pienso en esto y pienso en este proyecto con estos dos muchachos. Inicialmente no te puedo dar más nombre porque yo creo que estos son los más cercanos y bueno, estamos trabajando con ellos para que de pronto tengan la posibilidad de reemplazar a Sebastián cuando ya Sebastián decida, igualmente la institución decida pues decir pues a un alto a Sebastián y que Sebastián también pues de pronto decida su retiro o su qué te digo o su término de ciclo con la institución. Así que creo que son dos dos primeros personas interesantes muchachos que que son para el oficio y dos jugadores o dos porteros que 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 son súper como te digo entregado a su a su a su a su ejercicio o a su posición y que estamos estamos apuntándoles a ellos como tal para para no solamente el reemplazo de Sebastián sino para que logren cosas importantes en la con la institución. Profe, entonces entonces el plan del club es reemplazar a Viera con alguien de la cantera, no traer a alguien de este fuera? No, a ver, el plan no es el plan del club, es mi idea, es mi pensamiento, ahora lo que piense lo que piense la institución en cabeza de Don Fuad, en cabeza de Antonio, en cabeza del resto de familia, creo que no puedo decirte pues que están pensando lo mismo que yo esté pensando, pero de pronto me pueden dar un voto a favor y eso le podemos le podemos podemos hacer un proyecto en eso. Entiendo, entiendo, o me pueden apoyar en el proyecto que yo estoy pensando.